Bueno, buenos días con todos. Primero, quisiera empezar felicitando a Marta y al equipo de la Universidad de Puerto Rico por la organización de este evento, que creo que está postergada como dos años, ¿verdad? Y finalmente se ha podido realizar, aunque sea de manera virtual, que si bien no es la mejor de las modalidades, porque ya ven los problemas que hay de conectividad, pero nos permite intercambiar experiencias entre los países y ver todos los resultados que se están alcanzando a nivel de investigación en este cultivo. Bueno, el título de mi presentación es Desarrollo de nuevos marcadores moleculares para el genotipaje de germoplasma de racacha. Les voy a presentar los resultados que tenemos al momento. Bueno, primero hablarles sobre el laboratorio acá. Estamos trabajando en INIAP Santa Catalina, que es una de las siete estaciones experimentales que tiene INIAP acá en Ecuador. Esta estación está ubicada acá afuera de la ciudad, en la capital, en Quito, en las afueras, en una estación que tiene como 200 hectáreas, en zona rural, así que también tenemos a veces problemas de conectividad, espero que no en esta ocasión. El laboratorio forma parte del departamento acá de biotecnología, y nosotros trabajamos en estudios y proyectos de investigación. Además, prestamos servicios tanto a usuarios internos como externos. Actualmente tenemos un banco de marcadores de más de mil primers en diversas especies de importancia agrícola, sobre todo a nivel vegetal. También tenemos algunos marcadores que hemos estandarizado para material genético animal y microorganismos. Adicionalmente tenemos un banco de ADN de más de 10 años de trabajos de proyectos de investigación que hemos realizado en varias especies que tenemos conservado a menos de 80 grados centígrados. Nuestra capacidad actual de genotipaje es de 3.000 data points por semana. Tenemos capacidad de genotipaje por fluorescencia en equipos de electroforesis en licor 4.300 y también en electroforesis capilar. Y adicionalmente tenemos colaboración internacional para accesos a las tecnologías de secuenciación de última generación y plataformas de análisis bioinformáticos. Como les decía anteriormente, en el laboratorio tenemos algunos cultivos en los que realizamos genotipaje tanto para proyectos de investigación como prestación de servicios. En esta tabla son un poco más de 30 cultivos en los que hemos estandarizado las condiciones de genotipaje de ADN y acá en rojo les estoy presentando los cultivos en los que nosotros hemos incursionado en el desarrollo de marcadores porque son cultivos o especies en las que no existen marcadores que se han publicado. Entre ellos la racacha. Bien, para conocimiento de los que tal vez no conocen mucho sobre el tema de marcadores moleculares son puntos referenciales del genoma a nivel del ADN están ubicados en zona que presentan variabilidad o polimorfismo y que pueden estar relacionadas a una característica o a un genotipo en particular. Entonces cuando hablamos de genotipaje nos referimos a estas tecnologías que permiten determinar el patrón genético de un individuo de forma que se pueda identificar fácilmente y caracterizarlo a nivel de un perfil de ADN. En el caso de la racacha como antecedentes tenemos los marcadores que se publicaron en el año 2004 en ese entonces se realizó un trabajo utilizando la tecnología que había en la época con el desarrollo de librerías genómicas, el clonaje en bacterias y luego la identificación de secuencias de microsatélites del genoma. Ese es un trabajo que anteriormente tomaba como tres meses y en el mejor de los casos permitía identificar un panel de ocho o diez marcadores. Todos estos resultados se publicaron en este paper del 2004 en ese entonces de dieciocho marcadores se encontraron catorce que se publicaron y según los trabajos que he podido recopilar en la literatura se han utilizado en el análisis de diversidad genética de diferentes colecciones de germoplasma de racacha en los países tenemos publicaciones de germoplasma acá de Ecuador materiales cultivados y silvestres trabajos acá en Colombia que ya se han presentado también un trabajo en Venezuela de cultivares de zonas productivas y en el año 2019 un trabajo que se hizo también en colaboración con el equipo de Marta para ver el origen del material genético de racacha en Puerto Rico. Como les decía anteriormente actualmente la tecnología de secuenciación de última generación son plataformas que permiten un desarrollo rápido de nuevos marcadores de ADN y la ventaja es que el costo de acceder a estas plataformas es cada vez más accesible aquí tenemos en la gráfica una evolución de la capacidad de información que se puede acceder con estas plataformas no es necesario implementar estos equipamientos que son bastante caros se puede comprar servicio y la cantidad de análisis o de información de datos que se obtienen es muy grande y un poco más el desafío está a nivel del análisis de los datos es decir, a la parte bioinformática pero justamente el objetivo de este trabajo es acceder a estas plataformas y tenemos un proyecto que se llama Desarrollo de la tecnología de marcadores moleculares para el genotipaje de cultivos nativos en donde estamos actualmente desarrollando un nuevo panel de marcadores no solo para racachas sino para otros cultivos nativos y buscamos desarrollar estas tecnologías con marcadores microsatélites porque son marcadores altamente informativos altamente reproducibles y codominantes que son importantes para los trabajos por ejemplo de segregación de agradabilidad o de mapeo genético el objetivo en este proyecto es desarrollar un panel de marcadores a partir de un banco de secuencias obtenidas con la tecnología de secuenciación de última generación o shotgun en esta gráfica lo que les presento es los puntos estos de los microsatélites que están localizados en un sitio un locus en particular en un cromosoma, en ADN nuclear y la ventaja es que justamente al ser de heredibilidad codominante podemos distinguir un genotipo fácilmente sea por electroforesis tradicional o capilar podemos distinguir el polimorfismo a nivel de una secuencia del ADN paterno o materno así que podemos inferir una secuencia en particular si viene de uno u otro genotipo en un individuo por una simple amplificación de ADN la tecnología de secuenciación de última generación tiene varias ventajas produce abundante cantidad de secuencias sin necesidad de plonaje que antes como les expliqué en el 2004 era la tecnología que se manejaba y era bastante caro y tedioso de hacer esa tecnología tomaba dos a tres meses y la cantidad de información era muy reducida actualmente con Shotgun Technology podemos acceder a mucha información es fácil manejo y se requiere poca cantidad de ADN también como les decía el reto es la gran cantidad de información que se obtiene y el reto es manejar los datos y por lo tanto hay que desarrollar capacidades en bioinformática la metodología que se utilizó para este proyecto es crear ADN de alta pureza preparar las librerías de ADN para eso hay kits comerciales que permiten obtener estas librerías luego se arman las librerías de acuerdo a los protocolos del equipo con que se va a hacer la secuenciación de última generación en este caso utilizamos la plataforma de Illumina y el equipo MySeq y con la que se obtiene secuenciación en Peren que se llama que son secuencias cortas de 150 pares de bases y luego a partir del banco de secuencias se hace un análisis bioinformático en el que se hace un sílico o sea directamente en paquetes bioinformáticos la búsqueda de secuencias microsatélites entonces en este caso utilizamos un programa llamado AVIS para el ensamblaje de los RIF es decir la conformación de secuencias CONTIX que se llaman y luego sobre los CONTIX con un diferente un programa identificar las secuencias microsatélites en estos CONTIX este es el archivo de salida se secuenció el ADN de un material de un cultivar acá que inicialmente se había secuenciado también en el 2004 de esta secuenciación se obtuvieron en sílico más de 15.000 secuencias que tienen motifs microsatélites que son explotables aquí está una categorización de acuerdo a las secuencias más de 5.000 de tipo dimotiv que generalmente son las más variables porque estas secuencias de dos nucleótidos son las que más altas tasas de mutación presentan pero adicionalmente hay otras de secuencias de tri tetra penta hexamotiv incluso motifs muy complejos es decir combinados entre 3 o 4 motifs en una misma secuencia pero la ventaja de esto es que en este archivo de salida nosotros podemos tener como ustedes ven aquí en la gráfica o alcanzan a distinguir la secuencia de tipo 2 3 4 5 aquí está el polimorfismo de la secuencia por ejemplo en el primero es un ct que se repite 17 veces en el ADN que se secuenció la ubicación en este contig es decir empieza en 212 y acaba en 245 e incluso el pipeline permite ya obtener las secuencias de los primers incluso él da 3 3 posibilidades o combinaciones de primers la temperatura ya para probar el primer en una PCR y uno puede seleccionar en base a diferentes criterios las secuencias que luego va a validar en el caso de nuestro proyecto hicimos una primera selección de un lote de 60 primers porque claro aquí es donde un poco se encarece ya el proyecto porque la síntesis de primers ya tiene un costo en este primer screening incluimos 30 secuencias dimotiv y 30 secuencias trimotiv añadiendo a las secuencias del primer forward una secuencia M13 para poder hacer el marcaje en fluorescencia con la tecnología que manejamos acá en el laboratorio generalmente procurando obtener también la matriz amplicones de 100 a 200 pares de bases de manera que podamos luego hacer el duplexaje para el genotipaje bien estas zonas de etapas del screening de primers tenemos una primera fase que consiste en la verificación del amplicón esperado de acuerdo al análisis bioinformático entonces aquí tenemos por ejemplo las corridas ya con los primers que se ensayaron en diferentes en un solo ADN pocos ADN viendo el control de talla del amplicón en geles de agarosa luego los primers que amplifican en agarosa pasan a una segunda fase de verificación en geles de alta resolución es decir de acrilamida porque el polimorfismo de estas secuencias microsatélites viene dado a veces por pocas pocas bases y es necesario pasar a una matriz de acrilamida donde se pueden distinguir esas variantes a nivel del ADN y también hacer el marcaje por fluorescencia entonces aquí ya podemos distinguir algunos primers que tienen variabilidad en la tercera fase hacemos una optimización de las condiciones de PCR para los diferentes primers que se han seleccionado entonces tenemos que hacer gradientes de temperatura de cloruro de magnesio incluso para algunos primers trabajamos en el mejoramiento del amplicón utilizando algunos reactivos que ayudan a mejorar la especificidad de la amplificación y luego cuando hemos optimizado los primers procedemos a armar las combinaciones en multiplex entonces aquí tenemos por ejemplo en la imagen en la fase de abajo en la imagen de abajo tenemos una corrida con fluorescencia de diferentes marcadores donde están combinados procuramos combinar hasta tres marcadores de acuerdo a la talla para hacer un genotipaje en una sola amplificación de al menos dos o tres primers en una PCR bien al momento tenemos ya identificados siete nuevas combinaciones duplex ya que utilizamos los primers que anteriormente se publicaron y tenemos un nuevo triple es decir ya tenemos 17 primers en combinación para el genotipaje de racacha estamos justamente sintetizando ahora un nuevo lote de 30 primers adicionales la idea es disponer de un set de al menos 30 primers en microsatélites para el genotipaje de racacha ¿cuáles son las aplicaciones potenciales de estas tecnologías del análisis del ADN en racacha? por ejemplo el perfil genético de cultivares como vimos anteriormente en los diferentes trabajos tanto en Colombia como en Brasil existen estos materiales que se puede con estos marcadores hacer un perfil genético y eso permite incluso hacer trazabilidad y a nivel de producción se puede emprender como hablábamos anteriormente en un proyecto de caracterización regional de colecciones de germoplasma no solo materiales cultivares tradicionales sino colecciones de trabajo como las poblaciones segregantes que se están reportando se puede hacer análisis de paternidad incluso con estos marcadores porque son codominantes y se puede identificar claramente el progenitor también se puede aplicar estos marcadores ya en esquemas de mejoramiento genético para la selección de progenitores estamos hablando hace rato que es importante hacer los cruzamientos dirigidos y sobre la base del análisis de diversidad se pueden seleccionar materiales muy distintos a nivel genético para incluso este vigor híbrido que mencionaban uno incrementarlo porque estamos viendo en el caso de Brasil como el vigor híbrido es el responsable de la generación de esa diversidad y esos materiales con buenas calidades para la producción asimismo se pueden hacer análisis de origen como se vio en el caso de Colombia si no se tiene identificado uno de los progenitores se puede fácilmente asignar el material que dio origen a esa progenio y bueno no limitarnos a estos marcadores claro estos marcadores son muy reproducibles es decir los hagamos acá los hagan en Colombia en cualquier lado luego se pueden comparar los resultados esa es la ventaja de estos marcadores de hecho son los que se utilizan por ejemplo para los análisis de paternidad en humanos por el nivel de responsabilidad que tienen pero también el acceso a otras tecnologías ya de secuenciación de última generación por ejemplo el genotipaje por secuenciamiento que es una nueva tecnología claro que eso yo al menos desde mi punto de vista tengo un poco de reparo porque mientras no hay un genoma de referencia la información no siempre es fácil de interpretar me pareció interesante ver que hay poblaciones o materiales que se han generado tanto en Colombia como en Brasil y estas poblaciones por ejemplo una F2 puede utilizarse para un proyecto de mapeo genético que puede ser una buena herramienta para el mejoramiento en arracacha y hay como pregunta luego vi que hay una presentación sobre nuevas nuevas tecnologías ya para para el desarrollo de herramientas genómicas de arracacha queda abierto queda abierto eso para discusión bien eso es lo que les quería presentar este es el personal que estamos trabajando en este proyecto en el laboratorio mi persona Joana Witton Lido Ojeda y como colaboradores hemos tenido el contingente de Pierre Mournay de la plataforma de secuenciación del CIRAD en Francia en la que hicimos la secuenciación en Illumina y el análisis informático bueno les agradezco por su atención y quedo presto a cualquier pregunta que puedan tener muchas